El escritor José Bielba de la Iglesia nos presenta una expresión de sentimientos reivindicando la sencillez de las cosas y de las personas. Lo normal se convierte en extraordinario y no tiene más remedio que rendirse a la humildad si quiere ser apreciado como tal. Todo tiene vida y sentimientos. Lo mismo puede hablar con un pájaro que consolar a un árbol que ha sido talado. Una narración autobiográfica en la que juega con la realidad y la ficción. El escritor José Bielba de la Iglesia